Hola amigos de Youtube hoy les traigo un y tomaría forma de mujer Akamanto, que significa capa roja en japonés, es el espíritu de una mujer que habita los baños públicos de Japón. Suele esconderse en el último de los retretes, atemorizando a toda aquella joven que lo use. Al parecer, Akamanto fue en realidad una joven sometida a la humillación constante de sus compañeros de colegio. Ahora, una vez muerta, su único objetivo es pagar con el resto del mundo las vejaciones por las que pasó durante su vida. La leyenda asegura que una vez dentro del retrete escucharemos una voz siniestra que nos preguntará papel rojo o azul? Tras esta pregunta, aparecerán dos rollos de papel con estos colores. Si la persona escoge el rojo, Akamanto aparecerá y desollará a sus víctimas. Arrancará su piel poco a poco para que las víctimas puedan sentir el dolor mientras se desangra. Por el contrario, si la víctima escoge el papel azul, el malvado espíritu cortará las piernas de la persona para que se desangre poco a poco. Al parecer, esquivar la pregunta tampoco funciona, aunque muchas versiones aseguran que es la única forma de escapar de la ira de Akamanto. No obstante, otras aseguran que si optamos por esquivar la pregunta terminará con nuestra vida igualmente. Asimismo, si escogemos otro color se abrirá un agujero del que comenzarán a salir manos blancas que arrastrarán a la víctima hacia la más absoluta oscuridad. Algunas versiones aseguran podemos librarnos de Akamanto corriendo nada más escuchar la voz. No obstante, otras tantas cuentan que si esto sucede, Akamanto podría aparecer frente a la persona bloqueando la salida y acabando con su vida de igual forma. Asimismo, otras cuentan que durante esta aparición el cuarto de baño queda completamente bloqueado, como en una dimensión paralela, impidiendo que las víctimas puedan salir. Sin duda una de las leyendas de terror más poco esperanzadoras de Japón, pues lo cierto es que parece que Akamanto tiene muy claro su objetivo, acabar con la vida de la gente. Aunque parece imposible escapar de esta esperuznante aparición repleta de odio e ira, lo cierto es que si contestamos serenamente que no necesitamos papel, cabe una pequeña posibilidad de que Akamanto nos permita seguir viviendo. Quizá dependa del humor que presente el espíritu en esos momentos, pues lo cierto es que esta vía de escape no siempre funciona.